Yeah, si, esto se ha hecho eh, da fucking drive, rápido drive Me siento bien, cuando yo lo prendo en la mañana Me siento bien, cuando mi mente esta relajada Me siento bien, cuando yo me dejo llevar Flotando como el humo que sale por la ventana Me siento bien, cuando yo lo prendo en la mañana Me siento bien, cuando mi mente esta relajada Me siento bien, cuando yo me dejo llevar Flotando como el humo que sale por la ventana Es ese manto estelar que cubre a mi rostro, me siento en completa sintonía con el cosmos Llegan otros, critican a uno, ya no hay problemas en mi cabeza porque está llena de humo Acá arriba, su mala vibra no me daña, más relajado que un monje meditando en su montaña En cuanto mi alma flota y cada neurona explota, no pienso en nada, en nada más que fumar notas Ay, ya nada me distrae, lo veo desde arriba porque el nervio nunca se cae Ay, ya nada me distrae, nada le pasa a mi alma, siempre pido de mi voz Y el que te pierde, púlpura roja o verde, ese color de la vida iluminando a la mente La fruta prohibida, tentación de la serpiente, no intentes cambiar lo que se sabrá hoy y siempre Me siento bien, cuando yo lo prendo en la mañana Me siento bien, cuando mi mente está relajada Me siento bien, cuando yo me dejo llevar, flotando como el humo que sale por la ventana Me siento bien, cuando yo lo prendo en la mañana Me siento bien, cuando mi mente está relajada Me siento bien, cuando yo me dejo llevar, flotando como el humo que sale por la ventana Activo mis sentidos y rehabilito mi conciencia, es la musa mágica que nunca perdió su esencia Es ella, que me abraza y me consuena, la que me da alegría También cuando mi alma está en plena, me hace ver el otro lado de la moneda Me enfoca en el objetivo y seguir dándole un motivo Soy natural y no sintético, prefiero vivir la vida y sonreír a quedar como un parapléjico Le pasa a mi alma y conecta mi corazón y mi mente, para ser un ser coherente Los dioses te mandaron y los hombres te quemaron un efecto como código binario Y la mente trabajando para descifrarlo, el enigma y la medicina que los ancestros nos están mandando Me siento bien, cuando yo lo prendo en la mañana Me siento bien, cuando mi mente está relajada Me siento bien, cuando yo me dejo llevar Flotando como el humo que sale por la ventana Me siento bien, cuando yo lo prendo en la mañana Me siento bien, cuando mi mente está relajada Me siento bien, cuando yo me dejo llevar Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Flotando como el humo que sale por la ventana Gracias.